Con un taller y degustación culminó el proyecto ejecutado por Amanda Ríos, el cual está relacionado con la creación de cinco líneas de té de la Patagonia que mantienen ingredientes propios de la zona. Tengo cinco líneas, tengo el té yaquén que significa paramela, que es un té con paramela, asado con manzana, tengo un té que se llama glacial que es con calafate, manzana menta, otro que se llama pampasur, un té litoral y un té austral. Entonces esas cinco líneas caracterizan la carretera austral, los glaciares, el litoral de acá de la región y ¿qué pueden encontrar? Pueden encontrar todos los productos de la región, zarzas, parrillas, calafate, grosellas, que al final están silvestres en la región pero no hay mucha utilización de estos productos. En la actividad de cierre del proyecto se encontraban representantes de la Fundación de Innovación Agraria, de la Ceremi de Agricultura y del Centro de Desarrollo de Negocios. Este es un proyecto que desde las primeras pruebas que se han hecho, las degustaciones, ha tenido mucha aceptación y aquí en la región también se han hecho degustaciones y ha tenido una aceptación. Entonces la Amanda con este proyecto está poniendo en valor productos de la región y dando una característica de la Patagonia a mezclas de té que seguramente van a ofrecer al consumidor de la Patagonia y a los turistas algo especial de esta región. Para FIA tenemos una buena opinión de este proyecto, incluso la estamos proponiendo para un escalamiento más importante con el apoyo de la Universidad Católica. Entonces estamos muy contentos con el resultado de este proyecto. Hoy día vemos este producto que tiene una identidad regional, que rescata una tradición y productos que son locales y que además pueden contar una historia de las distintas ecoregiones de nuestra región y que nos tiene bastante contentos de poder tener un producto que tiene una identidad y que además se vende súper bien y puede permitir conocer nuestra región a través de un souvenir o a través de una taza de té. Con Amanda ya llevamos trabajando harto tiempo, antes de que ella tuviera su tienda, antes del lanzamiento de su producto. Nosotros hemos trabajado en base a desarrollar un poco sus precios, el tema de difusión, de promoción. Ahora ella abrió su tienda que está ubicada en Lillo con Barroso, donde están todos sus productos, además de una serie de productos que ella también trae, que solo se pueden encontrar ahí, los ríos de Aysén, que los invito a todos a visitarla. Gloria Tapia, asistente a este taller y degustación de los productos Arantec, comentó. Fue súper agradable, creo que es una buena experiencia esto, porque en general uno no tiene la cultura del té y cree que el té es solo echarle agua a las bolsitas que uno compra en el supermercado. Pero nos damos cuenta que tiene mucha más ciencia, mucha más elaboración, también implica qué cosas uno decide mezclar. Yo creo que este es como el origen para un nuevo descubrimiento con el tema de la cultura del té. Sobre todo que aquí en Chile nosotros tomamos harto, harto, harto té. Así que creo que no, un aplauso a la Amanda, porque... Bueno, yo la seguí un poco a ella con el tema del Arantec, sobre todo esto de rescatar la fruta y todas las hierbas acá de la Patagonia. Así que no, un aplauso para ella, yo le agradezco la oportunidad de este taller y ojalá que haya muchos más, que sea el inicio de muchos talleres más profundos. Los productos Arantec los puede encontrar en la tienda Los Ríos Teysén, ubicada en Coyaique, en calle Lillo con Barroso.